Hola chavales, ¿qué tal estáis? En este episodio de la guía de Prince of Persia de Lost Krum os daré todas las ubicaciones de la misión Amor Maternal para poder llegar a completarla y obtener una recompensa y completar el 100% del juego. Si necesitáis más episodios de la guía, pasaos por el canal. Comencemos. ¿Cómo se las ha arreglado una anciana para sobrevivir en este agujero infestado de alimañas? A nadie le importan los antiguos. El presente avanza a ciegas, borrando el pasado. Nosotros pertenecemos a los tiempos pasados. Somos los olvidados. Tal vez por eso hayamos sobrevivido. Es una lástima. Al fin y al cabo, el pasado puede iluminar el futuro. Es posible. ¿Podrías contarme qué ocurrió en el Monte Caz? Por supuesto. Pero antes tendrás que hacer algo por mí. Todos mis hijos están muertos. Erlik los mató. El poderoso dios jabalí, siervo del infierno, debe pagar por ello. Erlik se llevó a mi familia. Ve a quitarle la vida. Te prometo que te contaré la historia de este lugar. ¡Señor! Un espectáculo horrible. Otras víctimas de este lugar desolado. Estos deben de ser los hijos de la anciana. He vengado a tus hijos. Ahora, haz lo que me prometiste. Dime qué sabes del pasado. El pasado no tiene sentido. El pasado no tiene sentido.